Los ciegos, los mundos hablan, los otros hombres, los tristes ríen, los pobres cantan, los atribuidos están felices. Los pecadores, los arrepentidos, los drogaditos, la cosa de droga, ahora la verdad es que lo has querido. Los enlutados, el mundo, saluda a Cristo, cada minuto, los latinos han sido, los arrepentidos. Los enlutados, el mundo, saluda a Cristo, cada minuto, saluda a Cristo, cada minuto. Los enlutados, el mundo, saluda a Cristo, cada minuto. Los enlutados, el mundo, saluda a Cristo, cada minuto. Los enlutados, el mundo, saluda a Cristo, cada minuto. Los enlutados, el mundo, saluda a Cristo.